El sistema Cochlear Ostea es el primer implante activo osteointegrado de estado estable del mundo. Está hecho de dos partes, el procesador de sonido y el implante. El implante es colocado debajo de la piel, detrás de la oreja. El procesador de sonido se coloca justo fuera de la oreja, sujeto en su lugar por una conexión magnética. Los micrófonos duales capturan el sonido y el procesador de sonido lo convierte a una señal digital. La señal es transmitida a través de la piel por un link digital. Viaja a través del implante al transductor piezo power. Dentro, el transductor posicionado detrás de la oreja, los materiales piezoeléctricos generan vibraciones mecánicas. El pequeño implante de titanio funcionado con el hueso transmite las vibraciones a través del cráneo hacia el oído interno. El oído interno convierte las vibraciones en impulsos eléctricos. Los impulsos son enviados al cerebro para ser interpretados como sonido. Así es como el sistema Cochlear Oseal funciona dentro y con tu cuerpo. Es un implante auditivo reinventado.